Iniciamos la transmisión en vivo. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy es el tercer encuentro de este curso de viverismo en la agricultura familiar que venimos organizando entre el INTA AMBA y la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata. Este curso es el tercer año consecutivo que lo venimos desarrollando, el primero en esta modalidad virtual. Y bueno, ya hemos transitado dos encuentros los anteriores miércoles, y este sería el tercero, como decía recién. Y estamos convocando todos los miércoles durante cinco encuentros a las 15 horas, de 15 a 17 horas, y hoy tenemos la fortuna de tener al expositor Pablo... Pablo... ¿Cómo era el apellido? Pablo Simón. Pablo Simón. Les pido disculpas, recién lo había anotado y lo perdí. Que también no es el primer curso que viene acompañándonos. Generalmente estuvo dando solamente bulbáceas, y hoy también va a incorporar a su exposición cactáceas también. Así que bueno, Pablo, sin más presentaciones, si estás preparado, dale para adelante, que sabemos que tenés mucha información para compartirnos. Bien, gracias Sebastián. Buenas tardes a todos. Mi nombre, como dijo Sebastián, es Pablo Simón, me conocen más por Polo. Soy docente de la Facultad de Ciencias Naturales, pero además cultivo plantas desde hace muchísimos años, además de trabajar en plantas de botánica, en sistemática también. Esta tarde lo que vamos a ver son dos temas grandes que van a ser el cultivo de bulbosas y rizomatosas, y por otra parte el cultivo de cactáceas. Vamos a empezar con el cultivo de cactáceas, así que de ahora en más les paso a compartir la pantalla, así pueden llegar a ver el PowerPoint, y nos podemos ir guiando a través de eso. Bien, acá comenzamos entonces con el curso, una vez que comience la presentación. A ver que vuelvo a compartir, si algo pasa. Ahí está, ahora sí. Bien, como les decía, vamos a comenzar con la clase de cultivo de cactus y crasas. En primera instancia es bueno que sepamos algunas generalidades en cuanto a los cactáceas y las crasoláceas. En primer lugar deberíamos definir a ver cuáles son los cactus y cuáles son crasas, porque también se está el nombre de suculentas y a que a veces podemos confundir. Entonces, suculentas en general van a ser todas aquellas plantas que están adaptadas a vivir en climas áridos. O sea que el faltante en ese clima árido va a ser el agua. Esa no la tienen disponible todo el tiempo. Por eso necesitan, una vez que llueve o una vez que consiguen agua, acumularla. Esas son las suculentas y para ello desarrollan tejidos que van pudiendo almacenar ese agua en esos tejidos, además de sustancias. Bien, pueden tener suculentos o gorditos así, como el tallo, las hojas o también las raíces, como ven en la foto, esta superior derecha, y después en las hojas, como en las crasas, estas de la foto inferior derecha, y en tallos, como en los cactus, que también los conocemos, en la foto del centro, abajo y a la izquierda, abajo. Entonces, las suculentas son plantas adaptadas para vivir en climas áridos, en donde lo que falta es el agua. Por eso lo deben acumular en distintas partes. Un resumen, en tallo, en raíz o en hoja. Para ello tenemos diferentes tipos de plantas. Fíjense que acá hay otras plantas que no todas son crasas y cactus, sino que también hay algunas de otras familias que tienen las mismas adaptaciones, porque es una cuestión de resolver ese problema en el mismo agua. Por ejemplo, la de la izquierda, vamos a ver que son de las familias Fodelace, las que son las Gasterias, también hay Jabortes, Euforbiaceas, que cuando las cortamos irán látex, así que eso tenemos que tener mucho cuidado con los ojos. Y después están lo que ya comúnmente conocemos como los rayitos de solo, todas las plantas que están con una floración parecida a la de la foto de acá, que es de la familia Aisoace. Bien, entonces, suculentas son todas, porque acumulan agua en tejidos suculentos, en tejidos gruesos, gordos. Ese es el aspecto que le vemos. Y estas suculentas pueden ser o cactus, cuando tienen almacenando el agua en el tallo principalmente, no quiere decir que no lo almacenan en raíz, y crasas, cuando principalmente lo almacenan en las hojas. Entonces, suculentas son todas, tanto cactus como las crasas. ¿Cómo vamos a diferenciar ambos, cactus y crasas? Los podemos diferenciar porque los cactus van a presentar unas pequeñas áreas, por eso se llaman areolas, o sea, no es areolas, sino areolas. Son áreas muy pequeñitas a través de las cuales emergen las espinas, las floraciones, las ramificaciones de la planta. En resumen, a través de estas areolas, va a crecer la planta, va a crecer la planta, florecer o ramificarse, en el caso de que sea un cactus, por ejemplo, este de acá arriba, que es un cactus que se ramifica. Fíjense que a veces van a presentar en estas areolas también unas pequeñas espinitas, que son las las opuntias, que muchas veces en los higos de tuna nos terminan molestando muchísimo. Y muchas veces vamos a ver pelos, también fíjense en la foto esta de acá abajo, acá hay una flor, también salen de las areolas. Entonces, los cactus presentan areolas. En cambio, las suculentas, estas de acá, por ejemplo, la foto donde dice crasas, la de la derecha, que son las hecheverias y demás, no van a presentar esas areolas. Estas van, las plantas estas van a crecer a través del lápice, del meristema pical, en donde van a ir renovando y produciendo más hojas. Pero no tienen estas areolas donde van a salir espinas, pelos, flores, etc. Bien. Pasado esto de la generalidad, vamos a ver cómo es el cultivo, que es lo que más que nada uno quiere aprender. Bien. Lo primero y principal que tenemos que hacer y tener muy importante y en cuenta es el tipo de sustrato, el suelo en donde las vamos a plantar. Un sustrato es una mezcla de elementos que le van a dar sostén a las raíces de esas plantas, los nutrientes y los distintos elementos que va a necesitar esa planta. Si nosotros queremos obtener una planta sana, tenemos que partir de un muy buen sustrato. No basta con ir y ponerle tierra del fondo en la maceta y que el cactus o la crasa se arregle. Hay que mejorarlo. Para eso, hay que tener en cuenta distintas características de ese sustrato. Uno de ellos es que no va a haber una fórmula única. Yo les puedo pasar una fórmula que uno utiliza, pero otro cultivador les va a dar otra, otro, otra y otro, otra. Así que, el sustrato en definitiva va a depender del lugar en donde cultivemos esa planta. Si hay muchísimo régimen de lluvias, se ve más sequía, se corre más viento. Si la planta esa es de cultivarse en zonas demasiado secas, como montañas y demás, o a veces hay cactus que se cultivan en, por ejemplo, la zona de Entre Ríos, los notocactus, que resisten un poquito más el río. Muchos están habitados también a crecer en huecos de las rocas, así que no necesitan mucho sustrato ni mucho nutriente tampoco. Así que, la fórmula del sustrato, uno puede tener una fórmula básica, pero más que nada la vamos a ir aprendiendo a realizar a través de la experiencia. Tenemos que tener en cuenta que el sustrato va a tener que tener determinadas estructuras. Eso, vamos a tener que ir controlando ese sustrato todos los años o cada dos años al menos, para ver cómo está ese sustrato. Porque la planta va a necesitar nuevos nutrientes, no es que yo dejo el cactus en una maceta por 10, 15 años y que se arregle. Ese sustrato se va a terminar agotando, no van a haber nutrientes y el cactus va a detener el crecimiento muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que observar en un sustrato? Es que si se agotaron los nutrientes, para ello lo mejor es cambiarlo cada dos a tres años, cuatro años como sumo, pero ya es demasiado cuatro. Después también a veces la planta creció tanto que el recipiente ya le queda chico, por lo tanto se llena de raíces, también hay que cambiar el sustrato y la maceta. Y también hay que ver la época de crecimiento de la planta. Los cactus y las crasas tienen distinta época en donde se los puede trasplantar. Es conveniente que los cactus se trasplanten en primavera-verano y las crasas es conveniente que se trasplanten en otoño e invierno sí también. Se pueden trasplantar en otra época las crasas, pero es recomendable más que nada en otoño-invierno. Es donde por ahí donde mejor enraízan en primavera también pueden ser. Y nunca hay que trasplantarlos cuando están en flor porque corremos el riesgo de que las flores aborten, porque está ocupando energía en florecer, así que va a detener entonces el tema de prender o realizar más raíces, producir más raíces, así que también tenemos que tener en cuenta eso de que durante la floración no es bueno trasplantarlos. ¿Qué vamos a tener en cuenta en cuanto a cactus, crasas y epífitos? Todavía no dije que eran epífitos, así que ahora en un ratito lo voy a mencionar. Los cactus, fíjense en el cuadro, la aridez en donde viven es mucho mayor, la materia orgánica necesitan muy poca materia orgánica, la retención de agua, acumulan mucho más agua si los comparamos con las crasas, y son también de tener menos riego, ¿sí? Por lo tanto, las crasas están en un nivel intermedio y en el otro extremo tenemos los epífitos. Epi significa sobre, epífitos, plantas, o sea que van a ser crasas o cactus que van a crecer sobre otras plantas. Ojo, hay otro tipo de epífitos que son las orquídeas y otros más, pero acá estamos tomando solamente aquellos epífitos que corresponden a cactus y crasas. Hay cactus que crecen en selvas arriba de árboles, por eso también los llamamos epífitos, como también hay echeverias que crecen sobre roquedales en las laderas de la montaña y también algunas otras crasas que crecen sobre árboles que van a ser otros epífitos. Estos epífitos van a necesitar una menor aridez porque tienen y están evitados a crecer en selva o bosque, una mayor cantidad o aporte de materia orgánica, retienen menos el agua porque el sustrato es mucho menor que el que tienen y mucho se evapora enseguida y el riego tenemos que regarlos mucho más. Fíjense que en un extremo están los cactus, en el otro extremo están los epífitos y en un nivel intermedio las crasas. Por eso entre que regar un cactus y una crasa podemos regar mucho más una crasa que un cactus. Es preferible el cactus pasarlo de sequía que no se riegue tanto. Bien, si vemos los tipos de sustrato que podemos utilizar, podemos usar sustratos ya comprados, que vienen ya hechos, pero la verdad que yo los he probado no es conveniente porque son muy toda... O sea, para la parte de Buenos Aires donde llueve muchísimo son sustratos muy pesados con poco drenaje. Los podemos comprar pero tendríamos que agregarle algunos elementos para poder aumentar el drenaje. Después, más adelante, los vamos sirviendo los elementos. Otro sustrato un poco mejor es este de acá que les muestro pero también siempre a través de la experiencia y mejorándolos para adaptarlos a la zona en donde uno vive. Si uno vive en zonas muy lluviosas tiene que serlo muy pero muy drenante el sustrato si uno vive en zonas más secas puede darse el lujo de hacerlo con menos drenaje. Otro tema a tener en cuenta en el cultivo de cactus y crasas es el tipo de macetas. Fíjense en las fotos que tenemos distintos tipos de macetas como por ejemplo las de terracota las de la derecha que muchas veces son las más utilizadas. La ventaja que tienen estas de terracota es que suelen ser mucho más frescas cuando les da el sol pero el tema es que son mucho más pesadas cuando los queremos trasladar o si son macetones mucho más grandes o cactus donde crecen más grandes los columnares ahí se complica un poco. Fíjense en las de la izquierda que van a ser las macetas de cemento si bien se pueden usar pero son mucho más frías conservan muchísimo más la humedad a diferencia de las de terracota que como son porosas las de terracota se seca el sustrato mucho más rápido que es lo que necesitamos justamente en el cultivo de cactus y grasas en cambio las macetas de cemento se retienen mucho más la humedad y con el desarrollo de las raíces a lo largo de un par de años tres años hacen presión y se terminan quebrando y resquebrajando las macetas de cemento no son en mi caso no las recomendaría preferiría más una de terracota o de arcilla cocida fíjense que estas son macetas de plástico son mucho más baratas obviamente que las de terracota si bien se calientan un poco más pero son mucho más livianas fíjense la de la izquierda que es de plástico pero es una imitación de las de terracota es otro también tema a tener en cuenta el tema de las macetas por eso les doy las ventajas y desventajas algunas son más caras más baratas porosas las de plástico no lo son porosas pero son mucho más livianas más baratas después están las macetas de color que la verdad que cuando uno ve una colección de cactus o crasa con muchísimo color hinche no queda estéticamente muy lindo pero sí queda muy alegre pero como que mucho color también no hace a lo visual y después tenemos las otras macetas la de la izquierda que son las macetas mucho más baratas que son la de plantines son mucho más baratas como dije pero son mucho más resquebrajables son más como que se rompen enseguida así que esas son más descartables y después la de la derecha que son los macetones que también los podemos usar de plástico pero yo no recomiendo fíjense en el fondo de usar el plato ¿por qué? porque no hay que retener agua en ningún lado para eso la planta retiene el agua en el cuerpo y no necesita retenerlo en un plato si uno vive en departamento en una ventana tiene el cactus o la crasa podemos retirarle el plato o si uno quiere puede ponerle piedras y apoyar la maceta encima entonces el plato va a retener el agua no va a chorrear pero tenemos que acordarnos de constantemente vaciar ese plato para que no vuelva a entrar ese agua en el sustrato y pudra las raíces del cactus bien una de las marcas que tiene mejor plásticos en el sentido de que duran a la intemperie muchísimos años bien otro es a tener en cuenta como les decía el color de las macetas pero en cuanto a la luminosidad a la luz al calor las macetas más oscuras a veces se requieren más las marrones las más oscuras absorben más el calor que las que las de colores y las de colores a su vez duran muchos menos años o mucho menos tiempo porque se resquebrajan mucho más fácil son más resquebrajables las blancas y subiendo por colores de amarillo naranja y demás y las menos resquebrajables van a ser las marrones o negras pero tengan en cuenta que las negras van a ser más calurosas son todas cuestiones que uno por ahí se le pasan los detalles pero los tiene que tener en cuenta más que nada si uno tiene una colección y depende si están muy expuestos al sol las plantas que cultivamos bien si la maceta de barro va a estar barnizada la verdad que no cumple la función de porosidad la podemos barnizar podemos pintar no hay ningún problema pero acuérdense que si se pintan o barnizan las macetas de barro no la porosidad se ve inhibida directamente bien después la ubicación de estas plantas de cactus y crasas siempre las vamos a tener que ubicar en un sitio soleado y ventilado es muy común que las crasas formen hongos o se le caigan las hojas o se estiren y pierden la forma de roseta y la verdad que quedan más feas si las tenemos en interior incluso al lado de la ventana al lado de la ventana por el sol que aumenta sobre todo en verano se queman mucho por regla general la exposición al sol de estas plantas en otoño e invierno pueden estar a pleno sol todo el día pero el problema es cuando empiezan los calores de fines de primaveria y todo el verano cuando los calores empiezan a ser de 20 a 21 grados y el sol empieza a estar muy fuerte hay que usar una media sombra si o si hay que usar una media sombra porque tanto cactus como crasas se terminan quemando y las quemaduras por sol de las hojas o tallos son irreversibles aparecen como manchas que después se secan si bien el cactus y su grasa no se va a morir pero al ser irreversible queda muy muy feo por lo tanto hay que usar una media sombra o ubicarlos en un lugar en donde les dé la mayor cantidad de sol directo durante la mañana solo la mañana hasta las 11 12 del mediodía pero después de esos horarios hasta las 4 de la tarde les tienen que dar una luminosidad o sea un lugar luminoso pero no el sol directo después de las 4 o 5 si les puede volver a dar el sol directo es como nosotros tal cual como nosotros también les hace el sol mal y si a alguien se le ocurre por ahí pensar de que y como si viven en pleno montaña todo el día el sol lo cual es cierto pero los cactus chiquitos y crasas generalmente germinan entre los pastos entre las rocas y ellos les dan un poco de sombra tanto los pastos las rocas o los arbustos los que hayan cuando el cactus o la crasa ya son muy grandes entonces ahí ya adquirieron cierta resistencia y adaptación para el tema del sol por eso se deben proteger del sol sobre todo el verano bien el tipo de drenaje el drenaje es el cómo va a salir el agua en la maceta cuando uno riega necesitamos que este agua drene o salga muy rápidamente del sustrato generalmente dos o tres segundos y ya tiene que salir el exceso de agua tanto el cactus como la crasa va a tomar la cantidad de agua necesaria durante el riego la distribuye y la almacena después ya no es necesario que sigamos regando por eso también es conveniente que el riego lo hagamos cuando comienza a secarse el sustrato cactus y crasas no nos preocupemos por mantener siempre el sustrato regado hay algunos por ejemplo los epífitos si sería conveniente que siempre esté regado pero cactus y crasas los que viven en zonas expuestas al sol es mejor regarlos cuando se empieza a secar el sustrato incluso es preferible que nos olvidemos de regarlo por unos días cuando se empieza a secar el sustrato dejamos dos o tres días más todavía secando más y recién le damos un buen riego abundante y después lo dejamos quieto hasta el próximo aviso el tema es en buenos aires por ejemplo o en otras zonas en donde llueve mucho a veces uno los riega y después tocan cuatro o cinco días de lluvia ahí es donde entramos a tener que tener un sustrato muy muy poroso bien entonces acá tienen algunos ejemplos de cactus epífitos los cuales viven sobre otras plantas por ejemplo el del cetro que es un aporocactus que vulgarmente le llaman cola de rata porque tiene ese aspecto generalmente como son epífitos que crecen sobre otros árboles se cultivan en macetas colgantes fíjense que en la maceta de la derecha está hecha con fibra de coco lo cual le otorga mucha porosidad y uno puede regar y estar seguro de que se va a evaporar y drenar muy bien el agua en la maceta de la izquierda son macetas también que se utilizan para los cultivadores de orquídeas también podemos cultivarlos en esos fíjense que este resumen donde se ven las letras blancas de la aridez materia orgánica retención de agua y riego es lo mismo que les había mostrado en el cuadrito anteriormente crasas para crasas podemos usar macetas de plástico que son mucho más recomendables por el hecho de que son más livianas y como las podemos regar más seguido entonces se pueden son más calurosas las de plástico entonces hay una relación con que las podemos regar más seguido fíjense que la retención de agua va a ser intermedia por ahí las regamos en una forma intermedia o sea más que los cactus pero menos que los epífitos y la aridez va a ser menor por otro lado los cactus muchas veces recomendamos que se cultiven en macetas de terracota fíjense en la foto del centro tenemos más que nada de terracota por el hecho de que cuando regamos el agua se puede evaporar a través de los poros de la misma arcilla y de la izquierda bueno son macetas pintadas así que eso también las podemos usar generalmente cuando usamos macetas de boca cerrada como las de la izquierda el tema es el desplantarlo o tenemos que romper la maceta o romper las raíces mucho del cactus en cambio en una maceta como la de la derecha en donde va siempre de menor ancho mayor ancho hasta la boca se desmolda mucho más fácil y después también tenemos que tener en cuenta la característica de los cactus del desierto por ejemplo estos están muy estresados en cuanto a que no reciben agua o muy poca agua durante el año muy muy poca agua durante el año generalmente los renovales cuando germinan germinan entre las rocas y viven muchísimos años bajo unas inclemencias bastante duras en cuanto a la falta de agua mucho calor mucha radiación por lo cual vamos a encontrar ciertas características comunes que van a ser muchas espinas pelos vellos también vamos a encontrar que tienen muchos estos cactus todo eso para que refleje la luz y no llegue hasta el cuerpo que es el tallo mismo que acumula agua y una recomendación que por favor no cultiven los cactus en este tema de vasijas o recipientes que no tienen drenaje por ejemplo los de la izquierda que son de vidrio una botella cortada y un terrario como lindo quedan lindos pero al no tener drenaje con el tiempo se va a terminar pudriendo las raíces y se va a pudrir el cactus y cactus podrido pudre también a los demás porque se va contaminando todos los otros individuos y además al tener poquito sustrato e ir creciendo van a ir ocupando y se van a ir apretando unos con otros y la luz no se puede distribuir mucho mejor en el caso del terrario donde están más apiñados no se distribuye mucho la luz entonces van a alargarse lo que llamamos etiolarse y van a perder ese aspecto de cactus natural fíjense en la foto de la derecha que son las coquedamas que están envueltos en musgo los musgos retienen muchísimo la humedad por lo tanto no es bueno cultivar cactus en coquedamas los dejamos las coquedamas para otras plantas que si son buenas para cultivo que necesitan mucho más agua y los cactus del desierto acá están las fotos fíjense cómo hasta se mimetizan con el medio ambiente fíjense en la foto de arriba que hasta aparecen discos de piedras redondos estos de acá y que muchas veces los pisamos sin ningún problema y no los no los perdón no los aplastamos porque son tan duros y de corteza tan dura que no les hacemos nada obviamente que tampoco uno se para con todo el peso uno pisa va haciendo un paso y resisten muchísimo algunos no o sea no todos y fíjense cómo se mimetizan estos dos bajos con el ambiente y crecen entre las mismas rocas estos cactus tienen metabolismo mucho más lentos por lo tanto van a hacer uso de nutrientes mucho menos mucho menor a los demás el agua la van a acumular van a ver que cuando llueve la forma esta se ensancha y se hace un poco más hemisférica y cuando va perdiendo el agua a medida que la va usando va aplastándose y formando como esto un disco aplastado eso va en definitiva en el aspecto de cada cactus bien ¿qué elementos vamos a tener en cuenta para realizar nuestros sustratos? acá hay algunos elementos por ejemplo materiales orgánicos e inorgánicos dentro de los orgánicos vamos a usar tierra negra pero no la tierra negra del fondo de la casa que es arcillosa abarrosa y se pega todo es muy mala esa tierra porque va a retener muchísimo el agua porque es mucho más arcilla retiene mucho el agua y por lo tanto se va a tender a podrir las raíces no va a permitir que se exigene el sustrato y va a tender a podrir las raíces también podemos utilizar humus de lombriz o lombricompuesto que le llaman mantillo de bosque que es la capita de sustrato que vamos a buscar a un bosque que corremos toda la hojarasca más gruesa y serían unos 5 o 6 centímetros de la tierra de bosque no más abajo porque suele ser muy diferente sino que sería parte de tierra y parte de lo que cayó de los árboles que está todo picadito la resaca de río que es todo el rejunte de restos vegetales que se van acumulando en las orillas de río y carbón vegetal que podríamos usar el de la parrilla pero no usen el de bajo de la parrilla sino que el carbón vegetal que uno utilizaría es el carbón que quedó cuando quemamos la leña lo que hacemos es pasarlo por un tamiz para sacarle la ceniza y nos quedamos con los carboncitos chiquititos esos carboncitos se pueden utilizar en el sustrato cumple la función de antifúngico y además de drenaje porque asemejan a las piedras por la forma que tienen y dentro de los materiales inorgánicos vamos a tener arena de río pero no es la arena de construcción la común ahora voy a mostrar una foto más adelante perlita que ahora voy a explicar que es la perlita pero tenemos que tener en cuenta que es un silicato expandido la perlita la arcilla o leca que es una perdón la leca que es una arcilla expandida también en forma de bolitas es como si fueran pedacitos de arcilla en forma de bolitas telgopor también lo podemos usar incluso para el drenaje es muy bueno el telgopor en el sentido de que disminuye el peso de las macetas sobre todo cuando ya son grandes las macetas la vermiculita que también es derivada de los silicatos y piedra pomes o pometina que también se pueden utilizar tanto en el sustrato como en el drenaje bien acá les muestro lo que es la arena de río u oriental se llama oriental porque viene de Uruguay acuérdense que les decían a Uruguay la banda oriental esta arena de río tiene una granulometría o sea una forma de ser mucho más grande que la arena perdón que la arena de construcción la arena de construcción no sirve mucho si no tenemos otra cosa sí la podemos usar pero no sirve mucho porque es un grano muy muy chiquitito y retiene el agua no facilita el drenaje esta arena esta arena de río perdón entonces viene de las costas de Uruguay y es de una granulometría mucho más grande también se vende en las casas de viveros fíjense que esta es la arena es mucho más finita la de la de construcción que es la no que la que no recomiendo esta es la perlita que son silicatos expandidos para que se entienda es algo así como cuando calentamos a muy alta temperatura o un maíz pisingalo que se transforma en pochoclos o pororo o tutucas entonces algo similar pasa con los silicatos que se calientan a muy alta o elevada temperatura y terminan expandiéndose y formando esta forma muy muy liviana muy porosa y es muy usado en el cultivo de cualquiera de las plantas se pueden utilizar en cactus y grasas lo que sí tenemos que tener en cuenta es que pueden retener los nutrientes por lo tanto cuando uno riega se absorben con la palabra absorben los nutrientes también ingresan en la porosidad de esta perlita por lo tanto quedan retenidos y están disponibles para la planta más que nada con relación al tema de que cuando uno riega muy seguido en otro tipo de plantas se lava mucho el sustrato y se pierde mucho la parte orgánica de los nutrientes por otro lado al ser muy poroso aumenta mucho la porosidad del sustrato y permite la aireación mucho mejor en el sustrato así que es altamente recomendable en el cultivo de cactus y grasas bueno acá les decía que es la perlita en general lo tienen después en el pdf que les dejo el viernes para poder repasar pero fíjense en la temperatura la cual es calentada es casi 900 grados centígrados y se expande y forma unas estructuras muy pero muy muy livianas es más una de las recomendaciones que les doy es que cuando estén trabajando con perlita usen un barbijo porque todos esos silicatos se les pegan en la garganta y es muy complicado van a estar tosiendo un rato así que es mejor que que se pongan un barbijo o trabajen al aire libre para que no les dé ese polvillo de perlita ya me ha pasado varias veces estar yendo a buscar agua para toser un poco para sacar bueno la ventaja de las perlitas algo ya se las había mencionado pero es muy muy liviana también nos deja tranquilos de que si regamos una vez y retiene un poco el agua podemos regar más espaciada nuestras plantas por eso está la palabra absorbente alta capacidad de retención de humedad y también de nutrientes si eso es lo que tiene que ver con el intercambio de cationes y también es alta al tener una alta resistencia al fuego permite que no se sobrecaliente el sustrato o sea permite que esté más fresco el sustrato y no se caliente la maceta el sustrato y por lo tanto las raíces otro componente que podemos utilizar muy similar a la perlita es la vermiculita se le llama vermiculita porque cuando recién se hacen estos silicatos tienen forma de gusanos vermi vermis entonces después con el traqueteo y el embolsamiento se terminan rompiendo y pierden esa forma también es un material muy muy poroso pero a diferencia de la perlita es laminado no tan así como una estructura como si fuera una esponja sino más bien laminado es muy liviano también retiene la humedad por lo tanto esto no es recomendable usar demasiada vermiculita y además también retiene nutrientes así que también es recomendable siempre algunos cultores de cactus y grasas recomiendan usar en partes iguales si usamos tres partes de uno tres partes de la otra pero yo diría que por lo menos para Buenos Aires que llueve mucho usemos por ahí más perlita y menos vermiculita y en realidad en vez de esas dos usemos un poco más de gravas que ahora más adelante van a estar bien acá les explico qué era la vermiculita después se los dejo en el pdf para que lo puedan repasar y leer bien las ventajas de la vermiculita como les venía diciendo es que es muy liviana tiene un ph neutro o sea que no va a interaccionar demasiado con el tema de los cationes y los nutrientes en el suelo al yo comprarla es un material inorgánico por lo tanto está descontaminado o sea cuando lo obtengo nuevo está descontaminado por lo tanto no va a tener plaga ni semillas de malezas o de alguna planta que no sea querible en el cultivo de cártus permite mucha aireación y absorbe cantidades de agua que por eso se recomienda usar en menor cantidad pero lo bueno es que retiene nutrientes al igual que la perlita otra cosa a tener en cuenta es como ya había mencionado es el drenaje de las macetas o sea permitir que el agua salga rápidamente por ello tenemos que hacer que en ese sustrato se aumente la porosidad como lo hacemos mezclando tierra con distintos elementos que se produzca un sustrato de diferentes granulometrías o sea diferentes grosores diferentes materiales esos materiales acá los pueden ver pueden ser piedra pomes como ven abajo a la izquierda hay de distintos tamaños hay incluso grandes estas que lo están viendo acá que se pueden poner en el fondo de las macetas acá fíjense que está puesto en el fondo de las macetas acá hay más y también podemos incorporar piedra pomes más molida dentro del sustrato a modo como si fuera perlita o vermiculita otro componente que podemos utilizar en cuanto a drenaje es la leca arlita son arcillas expandidas que se utilizan mucho en jardinería también las podemos utilizar en el sustrato lo que sí tengamos en cuenta que muchas veces al ser arcilla y ponerlo en el drenaje se puede llegar a romper y deshacer en partes más chiquititas y terminarían obturando el orificio del drenaje así que también tenemos que revisar bastante seguido los orificios del drenaje o cuando regamos ver si el agua sale rápidamente con eso ya nos damos cuenta otros componentes yo les doy componentes pero a veces en la zona donde uno vive no consigue todo o entonces hay que sustituirlo por algo todos estos componentes que vengo dando lo podemos sustituir por tergopol por ejemplo vienen acá están las bandejitas por piedras de río que si tenemos un río cerca o las podemos ir juntando se pueden tranquilamente usar pedazos de ladrillos rotos de baldosas rotas todo esto nos sirve para drenar así que si no encontramos no tenemos por qué ir a comprar todo con algo que podamos reemplazarlos bienvenido sea fíjense que en esta foto de acá está la piedra granza que es la piedra que también llamamos pomes a veces a veces está mal rotulado en los envases pero lo importante vienen a ser las gravas acá yo lo estoy denominando granza pero muchas veces lo van a encontrar con el nombre de grava gravas gruesas gravas finas generalmente las podemos conseguir en casas o empresas que se dediquen a filtros de agua porque los utilizan a las distintos granulometrías de esta grava de estas piedritas para los filtros de agua entonces uno tiene generalmente a disposición grava gruesa y grava fina si uno no sabe qué es la grava generalmente lo vamos a recordar cuando vemos peceras las piedritas del fondo esa es la grava sería más ni más ni menos que la misma arena de silicio que estamos todos habitados a ver pero de distinta granulometría bastante ya más grande en forma de piedritas esto es lo principal y el componente mejor que tengamos que usar para el sustrato de cálculos y grasas fíjense que hay distintas granulometrías como les decía hay grava gruesa y grava fina esto lo podemos usar más que nada dentro del sustrato hay gente que lo usa también como drenante pero mezclado con otras estructuras mucho más grandes por lo tanto hay grava gruesa y grava fina esto es muy importante esto incorporarlo en el sustrato otro material que podemos utilizar en cactus y grasas sobre todo en epífitas más que nada en epífitas son las fibras de coco si no conseguimos fibras de coco podemos usar la base de las palmeras machacándolas con algún martillo podemos ir desmenuzando y usando la parte fibrosa de la base de las hojas de palmera que se van produciendo este mismo tipo de fibra en realidad esta que se vende más que nada se extrae de la cáscara externa del fruto que es el coco vieron cuando los cocos vienen en las verdulerías que tienen como unas barbas por afuera bueno ya está sacada la cáscara externa y esas barbas corresponden a esa cáscara externa que quedó un resto fíjense en la foto que vienen distintos grosores distintos diámetros de esa misma fibra y también podemos encontrar esas fibras en forma de macetas colgantes como la que ven ahí sobre todo se utilizan mucho para cactus epífitos u orquídeas el hecho también he visto cultivados también se suele vender en panes como ven en la foto de abajo a la derecha lo que sí nunca hidraten un pan entero si es grande nunca hidraten un pan entero porque generalmente ese tri aquí entuplica el tamaño entonces no lo van a poder manejar siempre es necesario cortar un poco que se expanda dos o tres horas en agua y ver después qué cantidad queda hidratado otro material que podemos utilizar en el sustrato de cactus y crasas es cáscara de arroz yo les muestro distintos materiales no es que tengan que ir a correr a comprarlos o usarlos sí o sí en forma obligada no porque por ahí a veces uno consigue una cosa en una zona no se consigue la otra entonces uno lo va reemplazando mi idea es mostrarle un pool de distintos materiales que pueden utilizar dependiendo si los tienen a disposición o no por ejemplo en otras charlas de estas mismas plantas me han preguntado si lo pueden usar por cáscaras de maní y sí también pueden incorporar cáscaras de maní al sustrato es una cáscara de arroz bastante inerte duradera así que tarda un poco en descomponerse así que mantiene también la porosidad del sustrato y lo que no es recomendable por ejemplo son las piedritas pintadas por el hecho de que vienen pintadas con pinturas aerosoles que la verdad que no son muy recomendables incluso a veces las pintan arriba con pintura común y tienen olor a pintura las plantas que venden que la verdad que no no es agradable y no es recomendable suelen ser tóxicas si usamos piedritas utilicen piedras naturales blancas marrones pero de color natural pero no pintadas obviamente que se lo utiliza por una cuestión estética pero no es recomendable y después esto les quiero mostrar la foto de lo que yo llamo tierra negra la tierra negra es esta que están viendo en las manos y no tanto la tierra arcillosa cuando uno va a sacar tierra del fondo de la casa o de cualquier parte de Buenos Aires que es muy probable que sea con mucha arcilla y retenga muchísimo la humedad y termine pudiendo las raíces bien acá hay otras marcas de tierras comunes que ustedes pueden conseguir eso va a depender de la zona donde viva uno y el acceso que tenga cada uno a los distintos comercios desde ya que es una muestra nada más no tienen por qué ir a correr a comprar sino uno también la puede fabricar su propio sustrato con todos los elementos que vamos viendo fíjense cómo nos tiene que quedar un sustrato bien hecho generalmente ustedes siempre encuentran un sustrato de cactus como el que está a la mano esto es tierra pura no es conveniente fíjense cómo debe quedar un sustrato para cactus y grasas sobre todo para zonas donde llueve mucho fíjense que lo que más se nota no es la tierra sino todo el elemento inorgánico que es la grava gruesa fina fíjense que se ven los pedacitos de carbón y se ven otros materiales elementos que están incorporados pero no se ve todo mucho la tierra sino que los materiales inorgánicos así es como nos debe quedar un sustrato bien poroso sobre todo en zonas con mucha lluvia qué sustrato vamos a usar para qué tipo de plantas entonces acá sí empiezo a dar porcentajes fíjense que para cactus epífitos que son los que viven dentro de otros perdón arriba de otros árboles en cuanto a materia orgánica vamos a usar alrededor de un 20% acuérdense que yo les había dado los materiales inorgánicos más atrás de cualquiera de esos materiales inorgánicos mezclados todos o alguno que consigan menor al 20% si quieren pueden ir usando macetitas en donde dos macetitas van a ser el 20% fíjense que después materia orgánica un 80% un 100% entonces vamos a utilizar 8 macetitas de las mismas que usamos para el inorgánico 8 macetitas de mezcla de elementos orgánicos entonces el 80 8 macetitas que teníamos de orgánico más dos macetitas que teníamos de inorgánico ahí hacemos el sustrato con 100% y después ahí está el riego que es mucho más abundante en epífitos acá están los materiales que podemos usar para los cactus epífitos sí se puede usar turba pero no es recomendable para los otros para los otros es más preferible una resaca de río o mantillo de bosque pero tampoco demasiado porque suele ser mucha materia orgánica y tiende a podrir el sustrato y las raíces fíjense cómo debería quedar un sustrato terminado de epífitos acá fíjense que es como mucha hojarasca hasta se parece más a un sustrato para el cultivo de orquídeas pero para epífitos es más recomendable este tipo de sustrato para crasas que son por ejemplo hecheverias y otras más gasterias jabortias tenemos que usar un poco de más material inorgánico porque suelen ser de zonas sobre todo hecheverias y gasterias un poco más secas aunque las hecheverias perdón gasterias y jabortias las hecheverias son zonas un poco más de riego pero con un 30% de inorgánicos va a estar bien y un 70% de orgánicos por ese que podemos realizar un 30% que serían tres macetitas y las mismas macetas nos servirían unas siete macetitas para hacer el orgánico con ellos dos vamos a usar mezclarlos y usar para tener un sustrato para hecheverias grasas en general para lo que son cactus los comunes en los no epífitos fíjense que el porcentaje de inorgánico ya aumenta para el drenaje y hasta yo recomendaría que pueden llegar a usar mucho más drenaje en el inorgánico un 50% o un 60% si viven en zonas muy lluviosas y de materia orgánica con un 60% está bien y también tienen unos porcentajes de cada uno de los materiales el riego va a ser mucho menor que los dos anteriores y cactus del desierto acá tenemos que tener muchísimo cuidado con el tema de la materia orgánica y muchísimo cuidado con el tema del agua se van a regar yo creería que en época de crecimiento dos veces al mes es mucho o sea sin haber llovido y después durante el resto del año más que nada en otoño invierno una vez por mes o una vez cada mes y medio o una vez cada dos meses porque se suelen podrir de nada y sobre todo cuidar de no usar mucha materia orgánica no no metaboliza mucha materia orgánica estos tipos de cactus así que con muy poco viven mucho y mejor fíjense la materia orgánica es solamente un 20% y 80% de inorgánico si acuérdense que son cactus que van a crecer muchos de ellos en huecos de roca pero huecos donde tiene fondo y es muy chiquitito el hueco y viven años ahí van tomando nutrientes de los que va volando en el viento se van acumulando y demás pero nada más así que los cactus de desierto tengan mucho cuidado con respecto a nutrientes y agua acá les muestro unas fotos como se mimetizan otros más fíjense que acá están viviendo sobre la roca sobre huecos de roca acá están sombreados en alguna parte del día les da sol pero en otra parte del día la roca le da sombra acá ya estos cactus están sombreándose unos con otros entonces ya se protegen resisten más y fíjense estos que hasta parece uno ni siquiera los ve porque tienen tierra están tan aplastados contra el sustrato contra el piso incluso hasta se entierran ellos mismos un poco más abajo cuando si lo pueden en la época desfavorable para no exponer tanta superficie para transpiración que hasta parecen partes de la misma roca así que hay que tener mucho cuidado de no aplastar algunos otros son muy resistentes y estos de acá fíjense que son como bolas pero son muy chicos y muy mimetizados con el entorno bien en resumen estas son algunas actividades que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a cultivar cactus y grasas tenemos que revisar el sustrato constantemente por lo menos una o dos veces al año perdón cada dos años el drenaje también hay que regar muy abundante en las temporadas donde hay más calor sobre todo cactus en cuanto hay muchos fríos y bajan mucho las temperaturas es preferible que el sustrato esté seco resistan mucho más el frío estando seco el sustrato que húmedo la planta y tenemos que regar hasta que empiece el agua a salir por el drenaje ahí dejamos de regar y el exceso lo dejamos salir todo el sustrato se impregna de agua el cactus va a absorber ese agua dentro del sustrato y lo demás tiene que salir y empezará a secarse ese sustrato lo más próximo posible en días también otra buena práctica es regar los cactus o las grasas muy muy temprano en la mañana tipo 6 7 de la mañana o muy ya anocheciendo atardeciendo pero no regarlos durante las horas de más calor porque es como que se terminan cocinados por el agua que se calienta y no no es bueno y tener controlado el drenaje como ya les había dicho bien con eso habrían otros elementos más para poder hablar que es para no pincharnos los tipos de guantes que uno que hay guantes resistentes para las espinas para que no digamos no nos acordemos tanto de la familia de los cactus también hay que cuidar el drenaje fíjense que las macetas muchas veces se tapan los drenajes también podemos utilizar el ray de este que es para plantas pero tampoco demasiado porque suele dejar una película brillosa y es muy bueno utilizar para cuando cortamos gajos de cactus o se nos rompen para cicatrizar azufre en poro bien ¿cómo vamos a trasplantar los cactus y cuáles van a ser los cuidados básicos? fíjense que los cactus los podemos sacar del sustrato de donde están para trasplantarlos pero el trasplante tiene que ser en primavera o verano no en otra época del año no es conveniente ¿cómo vamos a armar una maceta? generalmente yo le coloco en el fondo un drenaje que es tergopol en el fondo tergopol va una malla de tela mosquitera para que el sustrato al ser tan poroso no se vaya saliendo y termine teniendo en un año menos sustrato que el que le puse arriba va todo el sustrato que uno le pone digo que ya les había mostrado la foto como tiene que quedar y arriba pueden agregarle algunas piedritas yo les recomiendo que agreguen piedritas pero que se vea el sustrato un poco para que se vaya evaporando el agua porque si uno cobre todo de piedras cuesta mucho que se evapore ese agua sobre todo en lugares muy húmedos con muchas lluvias bien podemos utilizar un papel de diario para no pincharnos entonces lo sujetamos rellenamos con el sustrato que ya tenemos puesto y es preferible que dejar unos días sin regar diez tranquilamente pueden estar sin regar aunque les parte el alma pero sin regar porque el cactus tiene acumulado agua vive de ese agua así que no se preocupe y después un riego abundante y después mientras está prendiendo y sanando esas raíces que fueron rotas por eso no se reían esos diez días hay que ubicarlos en un lugar donde no les dé sol directo sí un lugar luminoso pero no de sol directo bien los cactus que se asolearon como les decía suelen ser irreversibles fíjense las manchas que se producen manchas amarillentas y eso no se no se cura ni se vuelve irreversible así que hay que cuidarlo de las horas de mucho más sol a partir de 21 o 22 grados ya empieza a hacer el sol muy fuerte y para las crasas es recomendable el tiempo de trasplante cuando los periodos frescos y cuando esté fresco o que vamos a saber que hay varios días frescos pero evitar el calor excesivo porque no les gusta mucho el calor y no suelen rezar bien cuando hace demasiado calor bien y yo dejaría acá la charla pero tendríamos la parte de multiplicación que yo al dejarles el pdf ustedes lo pueden ir viendo y lo pueden ir repasar pero a grosso modo les puedo dar un resumen de que los cactus se pueden realizar esquejes cortar esquejes los cuales se suelen cicatrizar espolvorear con azufre para que no ingrese ningún hongo fíjense acá hay esquejes cortados y sobre todo dejarlo varios días sin regar antes del primer riego para que las raíces que rompimos cuando lo trasplantamos o cortamos que se tiene que secar esas zonas rotas dañadas se cicatricen ¿cómo podemos obtener un azufre? rayamos barritas con algún rayador obtenemos un granulado mezclado lo pasamos por un colador el grueso lo tiramos y solamente nos quedamos con el finito entonces eso llenamos un frasco y tenemos para varios para varios cortes con dos barritas ya es suficiente y la multiplicación de las crasas suele ser por hojas fíjense que acá cortan hojas pero tienen que salir enteras en la parte basal sin dañarse sin romperse se suelen dejar en sustrato para que cicatricen esos cortes y después pueden ser enterradas se regan a los 4 o 5 días después de poner en el sustrato yo les recomiendo no regarlas sino rociarles agua con algún pulverizador un poco a la noche y con eso basta no regarlas inundando el sustrato si no queda demasiado encharcado y se terminan pudriendo y después por semilla por semilla también yo les recomiendo buscar más información en la web porque depende del tipo de cactus va a depender el cuidado del semillero pero en general los cactus se siembran sobre el sustrato no se entierran las semillas por eso van a ver que utilizan estos recipientes con tapa cerrada porque generalmente tienen que estar un año en este recipiente hasta que sean grandecitos que se puedan trasplantar fíjense que como cuando los cactitos germinan que son muy muy chiquititos y hay que dejarlos un año no hay que estar toqueteándolos un año o más depende del cactus de la tasa de crecimiento de cactus algunos crecen más rápidos otros más lentos pero jamás los tenemos que dejar al sol directo nunca porque el sol directo esto los quema incluso si tienen estos taparcitos con tapados tienen que estar a una sombra luminosa no a sol directo bien y después se van trasplantando cuando ya empiezan a crecer y ya mostrar signos de que empiezan a rustificarse fíjense que acá hay un cactus que tenía las dos primeras hojas y ya está saliendo el tallito que va a quedar definido bien tenía unos agradecimientos porque algunas cosas me permitieron ellos mostrarlas en el powerpoint así que los quería reconocer bien con eso sería lo que vemos de cultivo de cactus y grasas así que cualquier cosa estoy atento unos cinco minutitos para las preguntas así comenzamos con el otro tema de de la exposición hola pablito ahí te voy a empezar a transmitir preguntas que surgieron acá en el chat surgieron unas ocho preguntas diez más o menos ya te las empiezo a decir ahí ya se estoy buscando no hay problema dice siempre debes llevar vermiculita y perlita o no es necesario sí o sí no no es necesario sí o sí es por si vos conseguís podés usarlo te aumenta mucho la aireación en el sustrato pero si vos podés usar más grava en vez de vermiculita o perlita también lo podés reemplazar por eso incluso podés reemplazar la vermiculita y perlita por tergopol molido no es recomendable pero podés usarlo si yo lo he usado no hay drama el único inconveniente con el tergopol molido es que cuando regás flota todo el tergopol y te queda todo sobre el sustrato después otra pregunta dice como material orgánico ¿puede utilizarse el compost? sí el compost podés usar material orgánico podés usar de cualquier fuente pero siempre poco poco porque los cactus y crasas no no toman tanto no toman tanta materia orgánica ellos lo que más necesitan porque tienen una tasa de crecimiento lenta y no es tan rápido como otras plantas entonces poco es bueno yo te diría que con una maceta tipo 12 de tamaño 12 con unas dos cucharadas tres cucharadas de compost o de cualquier lombricompuesto o algo por el estilo va a estar bien después otra pregunta dice incorporar cenizas a sustrato ¿tiene beneficios de fungicida? sí la ceniza puede ser fungicida el problema de la ceniza es que es un material tan tan finito que cuando se moja se riega es barro hace como un barro y eso retiene muchísimo el agua así que yo no recomiendo usar ceniza en el sustrato de las grasas sí podés incorporar las cenizas como nutriente o como arqueológico en tierra en quinta huerta eso sí pero fíjate hace la prueba de alguna vez de poner ceniza en un en un vasito de tergopol mojarlo con agua y vamos a ver que forma como un barro y eso ese barro no es bueno que esté alrededor de las raíces porque las termina pudriendo otra consulta es ¿cuándo es conveniente hacer la multiplicación de los brotes de los cactus y las grasas? de los cactus cualquier brote trasplante y demás yo te recomiendo en primavera no verano avanzado sino primavera y principios de verano también lo podés hacer en fines de invierno porque se van a preparar para empezar a brotar y lo que es grasas yo recomiendo más que nada en otoño o puede ser en primavera siempre hay que que el tiempo esté fresco podés hacerlo en primavera que está caluroso pero siempre y cuando no esté el calor fuerte del verano porque las grasas en general con el calor no como que detienen el crecimiento y no es bueno estar rompiéndole raíces cortándole gajos hojas y demás ojo no digo que no vayan a prender y que no vayan a enraizar pero les va a costar mucho más en épocas frescas otra pregunta dice si recomendás alguna especie de crasa o cactus que se pueda asociar dentro o cerca de la huerta familiar mira la verdad que no es recomendable los cactus al menos se pueden plantar pero siempre y cuando el drenaje de la huerta sea bueno en Buenos Aires en general tiene una tierra muy asustiosa a Buenos Aires en general puede que el sur de Buenos Aires o la zona de la sierra pero yo la verdad que haría un apartado en la huerta para los cactus y otra cosa para riego de la huerta yo los separaría pueden haber algunas especies las notocactus resisten un poco más del agua las opuntias pero la verdad que tener una opuntia en una huerta si no es muy grande la huerta va a ocupar mucho espacio la opuntia y por ahí no es conveniente las opuntias si resisten mucho el agua no hay ningún problema en eso después otra pregunta dice el moho verde encima o al final de la maceta es nocivo para mis cactus suculentas o flores el moho en si no es nocivo el moho me está indicando algo que hay mucha humedad en el sustrato el sustrato no es muy poroso no se adrenó bien y por eso está saliendo el verdín que son generalmente musgos así que estaría atento al verdín este de no tenerlo lo mejor es no tenerlo no porque sea nocivo sino porque me está indicando que no está bien el sustrato no se seca fácil y tiene mucha humedad bien otra consulta dice para trasplantar santa teresita o flor de navidad ¿es oportuno ahora? la santa teresita lo que pasa es que en cuanto a tan que se le da flores en los tígitos tenés dos unos que florecen por lo menos acá en Buenos Aires y unos que florecen en mayo más o menos justamente le dicen flor de mayo y otros que florecen para las fiestas sondas entonces esos cactus son epífitos llevan un poco más de materia orgánica y se riegan un poco más esos cactus para trasplantar realmente se trasplantan los flores en esta época se pueden trasplantar en el primer verano y los cactus que son que les llaman a ti me parece se llaman schlumberger al ejemplo yo no recuerdo cómo se llama schlumberger esos se pueden trasplantar a otro también y florecen después otra pregunta dice si pueden tener el sol de la mañana solo y después estar a la sombra el resto del día sí pueden hacer eso para cactus y trazas lo conveniente es sol directo toda la mañana y después pueden estar a la sombra siempre por ejemplo abajo de un árbol o por el estilo pero el peor calor sobre todo en verano es el sol de mediodía y la tarde en otoño e invierno déjalos todo el día al sol Pablo estamos con un poquito de interferencia con tu micrófono no sé si lo querés acomodar un cachito no a ver si ahí se arregló ahí ahí se escucha porque yo escucho la interferencia por eso no sé si es el mío hay otra pregunta Pablito dice el tema del agua de riego pH dureza se puede decir algo si puedes decir algo acerca de eso del pH y la dureza del agua para riego bien para el pH lo mejor es que sea neutro obviamente para que no interfiera con el tema de los nutrientes en el riego del sustrato y después con respecto a la dureza sí lo que pasa es que tenemos que averiguar en dónde vive el cactus que cultivamos tenemos que averiguar si es un cactus que se cultiva en sustratos calcáreos o en sustratos ácidos en general hay pocos que se cultiven en sustratos ácidos yo me imagino que los epífitos son más bien de sustratos ácidos y en cuanto a calcáreos por ejemplo yo te diría que quizás las mamilarias pueden funcionar bien en suelos calcáreos pero tenemos que hacer una pequeña investigación una pequeña averiguación del cactus que vamos a cultivar en qué zonas crece y naturalmente si está en roquedales en rocas ver qué tipo de rocas son para eso lo tenemos que ir averiguando nosotros pero yo te diría que para tomar en general el pH sea neutro ni calcáreo ni ácido sea ni ácido ni básico y si con respecto a lo que es calcáreo no es bueno las aguas calcáreas ni tampoco las ácidas pero no es bueno las calcáreas porque si no vamos incorporando mucho calcio al sustrato así que no es conveniente podemos regarlo un tiempo pero después ya no incluso recomiendan el agua dejarla estancar dos o tres días para que se le evapore el cloro cuando usamos agua de la canilla no podemos acceder agua de lluvia a un agua más natural si Mati decime Mati te sequencié el micrófono que era el que hacía ruido habilitarlo de nuevo ah bueno no sé si no hay alguna pregunta más podríamos pasar al ah ahí está Mati si quedan dos nada más que dice las epífitas pueden tenerse dentro de la casa o necesitan directo y al exterior y la última pregunta es canela se puede usar para cicatrizar canela sí sí algunos utilizan para cicatrizar canela pero recuerden que la canela es la cáscara del árbol la corteza del árbol molida por lo tanto es materia orgánica o sea puede llegar a ser un factor de putrición de alguna parte del cactus o la crasa pero sí se puede usar y de hecho hay gente que lo utiliza yo particularmente no la uso pero no porque no me guste o no me haya funcionado sino porque empecé a usar con azufre yo recomiendo más el azufre porque es un material inorgánico entonces estamos más seguros de que no venga con ningún microorganismo bacteria ni virus ni nada por el estilo ni hongos tampoco es por así demás y la otra pregunta Matías me la repetís que no me la acuerdo la primera y la otra pregunta es si los epífitos pueden estar dentro de la casa o si o si tienen que estar afuera y en todo el directo bien los epífitos pueden estar dentro de la casa sí hay una época en que sí van a estar dentro de la casa sobre todo cuando hay mucho frío cuando baja mucho la temperatura podemos ingresarlos a la casa pero en general lo mejor es que estén con aire si están dentro de la casa pongámonos en alguna habitación donde no haya calefacción o si podemos abrir un poquito la ventana de que tenga un poco de aire pero tengan en cuenta que cactus o crasa que se entra puede agarrar hongos cochinillas entonces estamos ya con el tema de las plagas porque no está circulando mucho el aire se está aumentando o reteniendo más la humedad así que lo que por ahí hace bien por un lado fomenta la aparición de algunos otros organismos no deseados bien entonces esas eran las preguntas cualquier cosa si no las puedes hacer las preguntas por mail o algo por el estilo que podamos ir interactuando dale para adelante nomás Juanito con el otro tema te dejamos dale entonces paso a compartir el otro powerpoint si me esperan un minutín así ustedes pueden ver ya el otro tema el otro tema es parte de los que he estado haciendo hace poco que es el tema de cultivo de bulbos de bulbosas en general rizomas y tubérculos bien más que nada quería avisar y decirles cómo ubicamos a estas plantas dentro de todo lo que es la biología tenemos los seres vivos mucha diversidad y estos seres vivos están clasificados en reinos esos reinos van a ser por ejemplo el reino que vemos acá abajo el de las bacterias que se le llama monera el del reino que están ubicadas las algas y algunos microorganismos unicelulares de vida libre o no en el amarillo tenemos los hongos en el de la derecha tenemos animales y vegetales el reino vegetal que están acá a la izquierda todo lo que uno más o menos reconoce con clorofila estaría dentro de lo que es el reino vegetal y el reino protista que están las algas las algas no pertenecen al reino vegetal son protistas dentro de estos reinos podemos ubicar diferentes grados evolutivos de las plantas se propone un ancestro común a partir de una alga clorofita y a partir de eso tenemos distintos grupos uno que es el verdín que hoy me preguntaban que son los musgos pueden ser otro tipo de organismos más como hepáticas y demás pero generalmente los musgos otro paso evolutivo van a ser los helechos que también los conocemos por cultivarlos después están toda la familia de lo que son los pinos que también las conocemos como gimnospermas pero pueden ser los abetos y preces las tuyas las hallas las araucarias y muchísimos otros más ejemplos y después estarían las angiospermas que ubicamos como plantas con flores a diferencia de todas las otras tres que no van a tener flores las angiospermas si poseen flores dentro de las angiospermas vamos a tener las monocotiledonias que muchas bulbosas están ubicadas en este grupo y las dicotiledonias que vamos a tener algunas rizomatosas o algunas también que podamos cultivar dentro de lo que son las angiospermas ¿qué diferencias podemos encontrar o cómo nos podemos dar cuenta de un ángel de una dicotiledonia y de una monocotiledonia? uno siempre cuando ponemos a germinar las semillas vamos a encontrar que las semillas tienen dos cotiledones o uno dependiendo cuál es el que me si no podemos ver la semilla podemos ver las hojas si tienen hervaduras paralelas entre sí o sea que no se cruzan ni se ramifican van a ser una monocotiledonia o si se ramifican en forma así de red son las dicotiledonias este carácter del tallo el tercero lo voy a pasar por alto porque es solamente para microscopio entonces no es fácil distinguirlo a simple vista pero se los dejo por si quieren averiguar más pero otro carácter que sí lo podemos ver es el de las flores la cantidad de piezas florales si yo tengo una flor con cinco pétalos es múltiplo de cinco o de dos entonces es una dicotiledonia y si tengo múltiplo de tres es una monocotiledonia y después también si podemos desenterrar la planta podemos ver que las monocotiledonias van a tener un manojo de raíces por eso se las llama fasciculadas por ejemplo acá ven las cebollas que tienen un montón de raíces todas iguales todas del mismo grosor ningún más grande ni más chicas esto es fasciculadas en cambio las dicotiledonias van a poseer una raíz principal engrosada y todas las demás secundarias mucho menor grosor que la principal y a su vez de estas secundarias salen terciarias con menos grosor que la secundaria entonces se va formando como una jerarquía un degradé de grosores cada vez más finitos a este tipo de raíz lo llamamos raíz pivotante eso es para que tengamos en cuenta cómo podemos diferenciar una mono de una dicotiledonia pero acuérdense que ambas son plantas con flores o angiosperas bien ¿dónde vamos a estar ubicados ahora? estamos ubicados en las monocotiledonias y vamos a ver qué tipos de bulbosas podemos encontrar dentro de lo que llamamos bulbosas no todas las bulbosas tienen bulbo pero uno en general las llama bulbosas fíjense que algunas van a poseer bulbos que es el el conjunto de un tallo muy chiquitito pero muchas hojas que sirven de reserva más adelante lo vuelvo a retomar y explicar por ejemplo acá tenemos ejemplos de bulbos de tulipán fíjense que tienen forma esto como de bombilla de foco de luz después están los corvos los corvos van a tener una forma más aplanada por ejemplo dentro de los corvos entrarían lo que son los gladiolos después tenemos los jengibres que van a ser rizomas ya no son bulbos son rizomas fíjense que la parte engrosada o la que guarda reservas sustancias o nutrientes va a ser el tallo en cambio los bulbos van a ser las hojas en los corvos también van a ser las hojas los que guarden nutrientes y después tenemos los tubérculos y las raíces tuberosas acá en donde guardan los nutrientes van a ser los tallos en tubérculos y en las raíces que se engrosan por ejemplo una daña y ejemplos de tubérculos tenemos por ejemplo un ciclame no violeta de los alpes las calas también son tubérculos vemos cada uno fíjense cómo está cuando uno corta longitudinalmente un bulbo de cebolla que cuando ustedes vayan a cocinar ahí se van a cortar les va a doler un poco cortar la cebolla porque es un bulbo fíjense esta partecita de abajo central que tiene forma de domo de medio círculo ese solo es el tallo esto solito es el tallo del bulbo de eso que lo llamamos disco o sal va a ser el tallo van a salir las raíces que están por debajo que son fibrosas porque es una monocotiledonia de acuerdo a lo que vimos las diferencias y de ahí salen otro tipo de hojas que son las fotosintéticas que van a emerger para captar otra vez nutrientes a través de sol fotosíntesis etc pero fíjense que lo que nosotros consumimos de la cebolla principalmente son estas cosas blancas que nos hacen llorar cuando las cortamos estas cosas blancas son hojas modificadas que reservan nutrientes para la época desfavorable de esa planta entonces tenemos perdón hojas fotosintéticas hojas modificadas en forma para reservar raíces y tallo pero además tenemos una cubierta que es la cáscara que le sacamos a la cebolla esa cáscara no es más ni menos que la hoja más externa que se fue secando y se va adosando y produciendo un tipo de túnica o capa que va a permitir que no se deshidrate el bulbo porque el bulbo va a estar un tiempo sin brotar por eso podemos guardar las cebollas por un mes o dos sin que broten a veces ya empiezan a brotar fíjense que esa capa externa la llamamos túnica bien hay otros bulbos que no tienen esta túnica por lo tanto ahí encontramos ya dos tipos de bulbos los tunicados que tienen esa capa externa como la cebolla y los no tunicados en este caso son los lilium o azucenas que por ahí los conocen como azucenas que tienen como las mismas hojas reservantes pero escamosas imbricadas no están una envolviendo a la otra entonces a estos bulbos que no tienen esa capa para protegerlos de la desecación hay que tener en cuenta que no los podemos dejar al aire libre porque se van deshidratando y achicharrando y los terminamos perdiendo los cormos si tienen esa túnica pero la característica de los cormos es que cuando yo planto un cormo de gladiolo por ejemplo planto este disco basal perdón planto este cormo y este bulbo que planté yo este cormo va a mandar los nutrientes al bulbo nuevo que forma arriba y el bulbo viejo el cual yo planté va a quedar como un disco acá abajo muy achicharrado porque le envió todos los nutrientes al bulbo nuevo les aclaro que uno dice bulbos pero en realidad es cormos pero uno tiende a decir bulbos para que se entienda entonces le mandan los nutrientes al bulbo superior y se va a ir degradando y consumiendo por lo tanto va a quedar como un disco chato en la parte basal del bulbo nuevo muchas veces podemos observar que va sacando cormitos chiquititos a los costados pero siempre el cormo que plantamos no es el mismo que cosechamos a eso voy fíjense un cormo de gladiolo que salió el tallo acá con las hojas fotosintéticas tiene la túnica y son un montón de bulbitos chiquititos que dio alrededor y el cormo antiguo vendría a ser este viejo de acá que es el que plantaron originalmente o sea que todos los años se va renovando las raíces tuberosas como por ejemplo las dalias fíjense que acá en la foto de la derecha se ve bien el tallo grueso que era del año anterior que se secó que trae no sé el título de Tomás del compadre y el título de Francisco Pecio muchas gracias que se yo por haber colaborado en esta actividad que se yo no sé cómo se fue sí que te decía si podías ponerme el agradecimiento disculpen hay una intromisión de alguien ahí está bien entonces tenemos la dalia por ejemplo que el tallo antiguo va a ser este que quedó que se secó y trae como un manojo de raíces engrosadas con bastante reserva de almidón en los cuales en la época que hay que plantarla no antes en la época que hay que plantarla comienzan a surgir los brotes entonces esos son los brotes nuevos de ese año los tubérculos como por ejemplo estos de acá que van a ser los de la dalia perdón los de la cala que son los que vemos en la foto abajo en el centro son tallos modificados con reservas y fíjense una papa por donde va a brotar ese tubérculo lo que llamamos los ojos de la papa por ese ojo van a salir los nuevos tallos y también la nueva raíces fíjense acá por eso una papa no es un bulbo sino que el bulbo son hojas modificadas como vimos acá la papa lo que es es un tallo modificado pero a su vez va a sacar estos nuevos tallos y más raíces para producir estos brotes y la planta y a su vez en estas raíces se van a engrosar y van a producir muchas más papas o papines a medida que pasa la temporada otro tipo de plantas que vemos acá en este tipo de grupo es los rizomas en este caso por ejemplo tienen el lirio en la izquierda la foto de la izquierda y una sanseviera en la foto de la derecha son plantas de crecimiento horizontal más que nada porque los rizomas son de crecimiento muy superficial no se entierran mucho son tallos modificados subterráneos que crecen en forma horizontal y cada tanto van dando un manojo de hojas y raíces en la parte de abajo para absorber nutrientes y alcanarse en este caso por ejemplo podemos citar ejemplos de achira los jengibres los ediquium y hay otros más y digermánico que es el que se los puse acá la sanseviera también es esta de la de la foto fíjense cómo se reproducen los lirios estos son por aquí en los conocen fotos se cortan pedazos de trozos del mismo rizoma que tengan un manojo de hojas al menos raíces y se plantan hasta que brotan y ahí se los puede trasladar recién al sol ¿qué sustrato vamos a usar para el cultivo de bulbosas? algo parecido a lo que vemos en cactus y crasas pero con algunos materiales más u otros menos el sustrato es un conjunto de elementos que nos van a permitir darle nutrientes a la planta y también de proveerle anclaje en la tierra porque no la podemos tener al aire en las raíces ¿qué materiales vamos a usar también? orgánicos e inorgánicos como está dividido dentro de los inorgánicos podemos usar arena de río la tengo con arena arena de río grava que les había dicho grava gruesa o fina perlita también y en el drenaje es bueno que pongamos alguna leca telgopor también para que no pese tanto la maceta piedra pometina o piedras también pueden ser así que eso no hay ningún problema ladrillos rotos pedazos de baldosas rotas eso es del material que uno pueda ir consiguiendo y después por respecto a la tierra tiene que ser la tierra porosa no la tierra agredosa con arcilla humus de lombril lombre compuesto también pueden utilizar compost de la bonera también acá pueden usar mucho más porque no son cactus ni grasas pueden utilizar turba cascara de arroz fibra de coco mantillo de bosque resaca de río y también pueden utilizar harina de huesos para proveer fósforo y calcio bien acá hay una foto de la tierra negra fíjense que la tierra negra es la de la izquierda la recomendable la de la derecha es la tierra típica de buenos aires bien arcillosa que es no recomendable porque termina pudiendo los los bulbos también podemos usar compost pero también acuérdense de no usar el compost a medio ser o sea que el compost que vamos a usar tiene que estar totalmente degradado tanto así que no vamos a diferenciar las diferentes partes que lo componen no podemos diferenciar un pedacito de zanahoria cascara de huevo nada así que tiene que estar bien hecho podemos usar lombricompuesto también en eso no hay ningún problema la cascara de arroz turba que la turba se extrae de un de un musgo que crece en tierra del fuego por eso se le llama turberas y también acá hay un peligro porque están disminuyendo mucho estas turberas y este musgo en tierra del fuego así que traten de usarla con precaución la turba y no así no fomentamos tanto el consumo de turba de que es necesaria en algunas cosas sí pero si no la tienen pueden usar mantillo de río resaca de resaca de bosque o mantillo de río que es lo mismo y esta es la tierra de hojas por ejemplo cuando barremos la vereda en vez de tirarlo en una bolsa y el piso la lleva el basurero igual se va a descomponer donde la lleve el basurero no se va a descomponer igual pero la podemos utilizar para nuestro propósito es juntar todas las hojas con la tierra que barremos cuidando de que no hayan vidrios más que nada plásticos o pergópol o alguna otra cuestión que no nos interese tenerla en un tiempo en un tacho en un recipiente grande con drenaje regarlo y que se vaya descomponiendo sola y al cabo de un tiempo voy a obtener esto que es lo muy bueno para utilizar para bulbosas el mantillo de bosque es esto fíjense como es el mantillo de bosque es muy triturado pero yo puedo reconocer partes de los árboles cortesas yuyos que lo fueron formando también puedo usar fibra de coco como ya les había mencionado en cactus y grasas y la harina de huesos la harina de huesos más o menos en una maceta de 6 a 8 litros de agua de los bidones pueden utilizar una o dos a tres cucharaditas mezclado con todo el sustrato no es necesario usar mucho esto rinde bastante sobre todo lo usamos por el aporte de calcio que tiene que ver con la floración de las bulbosas y también con el aporte de fósforo que nos va a permitir un mejor enraizamiento de lo que son los bulbos y una mayor resistencia a organismos que no queremos que nos dañen las plantas generalmente se lo venden en bolsitas de cuarto y de medio kilo pueden haber más grandes pero con que compren una de medio perdón de un cuarto ya está bien ya les digo que se utiliza dos o tres cucharaditas por maceta y no es bueno usarlo incorporarlo directamente sobre el bulbo o muy cerca lo bueno es usarlo mezclado un poco con la tierra así mejor distribuido no así concentrado y si lo podemos hacer y mezclar y regar antes del bulbo antes que plantemos el bulbo mejor también podemos utilizar arena de río aunque en menor cantidad como cactus y grasas pero podemos usar arena de río grava gruesa también acá se puede usar arena de construcción se puede usar arena de construcción en bulbosas lo mejor es un granulometría mucho más grande pero podemos usar perlita también es muy recomendable se fijan muchísimo las raíces a la perlita cuando uno desentierra bulbosa se fijan muchísimo y después acá les doy algunos porcentajes como para que tengan en cuenta de los porcentajes de orgánicos o inorgánicos que podemos agregar en el sustrato para cultivar bulbosas 40% de tierra y 30% de varios varios son cualquiera que no sea tierra de los demás dentro de los orgánicos y de inorgánico podemos usar cualquiera de estos que les puse acá grava perlita arena un 30% si no tienen los 3 pueden usar uno solo de los 3 los 3 o 2 o también ver por otro material que lo puedan reemplazar este es el aspecto final que debería tener una tierra de bulbosas y muchas veces las bulbosas no las plantamos todas enterradas sino a la mitad o un poco más dejando un poquito la parte superior al aire libre como para que no se pudra más fácil fíjense el sustrato que es bastante poroso también porque tenemos que no tender a podrir el orgullo otra característica a tener en cuenta es la plantación hay que tener en cuenta la profundidad de plantación fíjense que algunos se plantan más profundos que otros pero para tener una idea de el bulbo cuánta tierra tiene que tener arriba el bulbo cuando lo plantamos no tiene que pasar las 2 a 3 veces lo que mide el bulbo de alto más o menos es una regla general en regiones donde hace mucho frío baja mucho la temperatura se pueden plantar un poco más enterrados más profundos y en lugares donde llueve mucho o hace mucho va un calor más o menos no demasiado fuerte pero sobre todo que llueve mucho podemos enterrarlos un poco más superficiales para que se airean más y no sean tan susceptibles a poderse cuando compramos bulbos tenemos que tener en cuenta que no tengan manchas zonas blandas de podredumbres tienen que estar sanos descarten los que no sean buenos porque pueden no ser viables porque pueden brotar pero después empiezan a podrir y pasan la podredumbre bacteriana a los demás así que hay que tener cuidado con eso también para tener en cuenta tenemos que tener o ver que hay bulbosas que se que florecen en primavera y bulbosas que florecen en verano por lo tanto tienen distinta época de plantación si va a florecer en primavera al menos 2, 3, 4 meses antes lo tengo que plantar o sea se plantan en otoño y las que florecen en verano se van a plantar en primavera una de las flores que están viendo acá es una flor es una flor nativa de la zona de Copau es endémica de esa región de esa zona que es un tipo de rodofiala es una muy muy bonita flor se llaman en la localidad flor de Copau que es el norte de Neuquén acá la tienen con un poquito viendo el paisaje atrás que es zona montañosa y con nieve también tenemos que tener en cuenta que el drenaje tenga perdón que el sustrato tenga muy buen drenaje por lo tanto podemos usar cualquiera de los materiales que ya vimos anteriormente acá o en cactus y grasas también lo pueden usar si el suelo es arcilloso lo podemos mejorar poniendo material inorgánico que me aumente el drenaje o el aireamiento del sustrato pero no conviene usar tampoco mucha arcilla o mucho suelo arcilloso porque tiende a podrir los bulbos los abonos podemos usar estiércol de cualquier herbívoro no hay problema pero tiene que estar descompuesto bien descompuesto para eso lo podemos mezclar con tierra 3-4 meses antes de que lo vayamos a usar e irlo regando dejarlo a intempere e irlo regando mezclado con tierra entonces después lo podemos ir a usar para que la carga bacteriana sea menor porque si no con el abono fresco estamos poniendo muchísima carga bacteriana mezclándolo con las raíces aumenta mucho la temperatura y termina en cierta forma como cocinando a la bulbosa y se termina pudiendo y los bulbos tienen que estar al sol hay algunos que no son de sol directo por ejemplo amarilis que les gusta un poco más de sol y sombra pero la mayoría agradece el sol ahí yo les recomendaría que busquemos información en la web de cada una de las bulbosas que vamos a plantar a ver si son más de sol más de sombra o como es el lugar donde viven para que lo tengamos en cuenta lo recomendable es abonar la tierra antes de plantarlo sino en el momento de plantar para que no haya interferencia con las raíces y que se pudra entonces lo mejor es abonar antes preparar el terreno antes labrar la tierra mezclarla con el abono hacerla porosa y demás o en una maceta lo mismo entonces tenemos que abonarlo todos los años lo bueno de los bulbos es que se levantan la mayoría de ellos se levantan se guardan entonces podemos renovar el sustrato todos los años bien esto un poquito más redundante que es el tema de los suelos arcillosos nos dan mucho riesgo que se pudran los bulbos y si se nos pudre el disco basal se pudrió todo porque de ahí salen las raíces y las hojas fotosistéticas así que lo que tenemos que hacer es que no se pudra el centro del bulbo que es el disco basal muchas veces lo que por ahí a veces hacen algunos es colocar una capita de arena de río o arena de construcción debajo del bulbo entonces nos aseguramos que esa el agua el exceso de agua se drene bastante bien después en una foto más al final se los estoy mostrando fíjense como el suelo de la izquierda no es recomendable y tenemos que tratar de que sea el suelo como el de la maceta esta que están acá bien con perlitas si tienen o algún material que le haga más o aumente la porosidad bien acá es cuando tenemos que labrar el sustrato las herramientas que podemos usar no hace falta labrar mucho en profundidad yo diría que con 20 30 centímetros ya se puede está bien para bulbosas se rompen los terrones grandes se rastrilla para romper los terrones chicos se mezcla con el abono cualquiera que hayamos traído se empareja y se riega y después en época que lo tengamos que plantar abrimos un surco y ya los plantamos va más fácil preparando el terreno estos son distintos materiales que podemos usar en el trenaje fíjense podemos usar piedra binder que es una piedra que se usa mucho para adorno para tirar así en zonas donde uno no va a poner nada en cuanto a la casa tipo jardín que va a quedar rústico se rellenan con esta piedra piedra binder y funciona algo así como estético también puede ser piedra recortada o la piedra que ustedes vayan consiguiendo restos de ladrillo de baldosas tergopol leca pometina o piedra pomes o cualquier roca piedra volcánica que encuentren si alguno va a la montaña a la cordillera puede traerse en una botella de gaseosa o de jugo llenarla con piedritas chiquititas y se trae para el cultivo va a pesar bastante la botella pero bueno también es una forma de traerse material más natural también tenemos que tener en cuenta que los burbos no tienen que estar muy juntos entre sí tiene que haber una distancia y eso va a depender del tamaño del burbo acá les doy algunos ejemplos como por ejemplo los azafranes y las regonias de 2 a 4 centímetros muscaris y las marimoñas de 7 a 10 jacintos y narcisos de 10 a 15 pero bueno cada bulbo va a tener su distancia yo diría que en cuanto a profundidad dos o tres veces el alto del bulbo y en cuanto a distancias unas 4 o 5 veces el ancho del bulbo o sea que tienen que estar más distantes que profundos sobre todo si son bulbos que van a crecer muy altos acuérdense de ponerlos más distantes así que esto es también hablamos más que nada también de la altura del bulbo que lo cual va a tener tenemos que ponerlo en una profundidad determinada que pueda estar protegido de la helada si es una zona fría o del calor o de mucha lluvia fíjense que acá los bulbos estos están resurgiendo de entre la hojarasca bien los bulbos en general se pueden plantar en maceta en tierra pero tenemos que ver de qué características tiene ese bulbo cómo se cultiva por eso es bueno que investiguemos antes el cultivo del bulbo que adquirimos o que nos convidaron o que compramos siempre los tenemos que plantar con la punta más angosta hacia la parte de arriba que es donde va a salir el brote igual no se preocupen que si los plantan al revés el brote sale dobla y sube así que no se preocupen pero para facilitarle la vida al bulbo más vale con el brote hacia arriba se cubren con tierra y ya se les vuelve a dar un riego no vuelvan a regar hasta que no empiece a brotar porque al no tener raíces es en vano que vuelvan a regar y por ahí corremos el riesgo que se cubre entonces regamos una vez esperamos a ver que brote y después podemos volver a regar estos son cuadritos que van a encontrar en la web o en distintos cuando compran bulbos en distintos sobrecitos vienen estos dibujos en donde les da idea de la profundidad en que se plantan y la altura que va a tener el bulbo en cuanto a su tamaño final obviamente en macetas tengan en cuenta que los bulbos son mucho más chicos y mucho más bajas las plantas de ese bulbo que en tierra también pueden encontrarse este tipo de cuadritos en donde acá les da bien el nombre de como se llama cada uno se los puse porque están en nombre y además está la profundidad que la tienen a la derecha y a la izquierda fíjense que los rizomas el delirio que está a la izquierda y arriba del todo son más superficiales bien ¿cómo los vamos a plantar? el tipo de plantación se puede plantar en surcos fíjense que acá está hecho uno de la arena por debajo de los bulbos estos generalmente son de gladiolos para que tenga un drenaje y no se pudra el disco basado fíjense que están puestos en hilera si uno los quiere en hilera en redondo eso a gusto de cada uno pueden trazar una línea con un hilo para mantener los surcos derechos también los pueden plantar en círculo combinados con otros pero tengan en cuenta las alturas porque si planto uno más bajo entre medio y otro más alto no va a tener buena fotosíntesis muchas veces no alcanzamos a plantarlos porque todavía no hicimos el trabajo de la tierra entonces lo que podemos hacer es plantarlos en macetita un bulbo por macetita chiquitita mientras van brotando y yo me da tiempo a labrar la tierra y hacer todo lo que tengo que hacer entonces cuando ya están brotando yo ya terminé de hacer el trabajo entonces los voy y los planto cada macetín fíjense como están brotando los jacintos acá y otros más también los podemos plantar a través de este plantador que se le llama que es uno por bulbo o sea el planto más que nada se los recomiendo para bulbos más grandes pero la verdad que no es tan necesario pero se los muestro para que sepan y lo conozcan que existe generalmente uno entierra este plantador está hueco gira y saca un bocado de tierra que queda dentro de esto cuando uno saca este plantador aprieta esto amarillo contra lo rojo y acá se abre como una compuertita y cae la tierra entonces yo introduzco el plantador giro lo levanto y en otro lugar no en el mismo porque si no estoy volviendo a poner la tierra de vuelta en otro lugar aprieto esto y sale la tierra entonces ahí voy poniendo en los orificios los distintos bulbos más que nada para los bulbos grandes pero si ustedes tienen un plantador que lo pueden hacer con otro tipo de material mejor también solamente para que los conozcan también pueden plantar hacer este tipo de plantaciones en los bulbos yo les llamo tipo lasaña o sea donde van a hacer capas tengan en cuenta que si ustedes plantan demasiado bajos estos bulbos van a tener tantas raíces que van a tapar el drenaje los bulbos solitos van a irse abriendo camino para salir el tallo y sacar hojas para mi gusto es la foto que vi pero para mi gusto están demasiado juntos los bulbos yo los plantaría más separados o menos por maceta pero bueno esto es una forma para mostrar nada más bien y otro tipo de cultivo es la hidroponia o forzado yo no lo recomiendo porque solamente van a florecer un año porque en estas condiciones no le estamos dando la cantidad de nutrientes necesarios por lo tanto la fabricación de la flor para el año siguiente se ve desmejorada puede que florezca pero no va a ser una flor tan grande va a ser desmejorada mucho es apoyar el bulbo en un recipiente pero no tiene que tener contacto el fondo del bulbo con el agua y el recipiente siempre lo mandaremos con agua seguramente le van a poder echar alguna solución nutritiva en el caso este tiene piedras para que se sostenga y no se caigan los bulbos cuando planto varios pero ya les digo va a florecer muy lindo el primer año que haga la hidroponia pero por qué porque la flor ya está puesta en el bulbo del año anterior pero van a desmejorar la flor que sigue al año siguiente lo pueden hacer sí cuando uno tiene muchísimos bulbos y por ahí no les interesa si se desmejora o no pueden hacerlo pero es más para interiores y demás yo no lo recomiendo pero cada uno lo puede hacer tampoco recomiendo plantarlos muy juntos fíjense acá porque impiden que salgan los bulbitos chiquititos de los costados no los planten tan cercanos y otra forma de plantarlos cuando tengo por ahí muchos bulbitos a veces que son muy chiquititos y los quiero volver a rescatar es plantarlo en cestas con muchos agujeros se compran se venden para esto justamente en donde las raíces van a ir metiéndose entre los agujeros y van para abajo y en la cesta me va a quedar solamente los bulbos el tema es que no darle con la pala cuando les voy a desenterrar o sea no romper las cestas estaban bastante caritas estas cestas así que solamente se los muestro para que sepan que existe ¿lo pueden reemplazar esto? sí lo pueden reemplazar con por ejemplo se me ocurre bandejitas de plástico de las de roticería que las perforan con bastantes agujeros para que puedan pasar a través las raíces entonces cuando van a desplantar sacan la bandejita y ya se aseguran que tienen todos los bulbos adentro de esa bandejita y no tienen que andar buscando bulbos por ningún lado a ver si les quedó alguno o no solamente para eso está bueno créanme que hay algunas especies que convienen mucho hacer esto acá hay un reemplazante si tienen algún vecino o por ejemplo en una clase una señora tenía al vecino que tomaba su vino entonces que ella siempre conseguía este tipo de canastos de dama juana entonces ella plantaba y le servían y le venían muy bien pero también fíjense que acá está hecho con un recipiente de reciclado de agua botella de botellón más que nada fíjense que le han hecho bastante orificios bien anchos a los costados incluso abajo que no se ven pero fíjense que acá en la foto abajo se ven los orificios entonces los bulbos están dentro contenidos en este botellón pero las raíces salen hacia abajo por los orificios entonces toman nutrientes del suelo cuando yo levanto los bulbos lo levanto con la maceta de plástico y todo está mucho mejor bien una vez que los bulbos comienzan a amarillentar los tengo que ir recolectando porque se empieza a pasar la época de que ya florecieron y empiezan a guardar energía en el bulbo y los tengo que en general desenterrar los bulbos esos se utilizan este tipo de herramientas están buenas para no romper tanto bulbos con otro tipo de herramientas los voy retirando de la tierra les voy sacando la tierra el excedente los dejo en lugares sombreados no al sol en lugares sombreados y aereados y no los voy a dejar adentro de un depósito y nada porque se van a tender a poder y una vez que van a estar limpios sacado la tierra y demás los voy a poder guardar en este tipo de bolsas que están bien aireadas o en cajas no todos los bulbos se pueden guardar en cajas o no todos los bulbos se pueden desenterrar por eso también voy a estar averiguando cuáles bulbos me conviene desenterrar y guardar y cuáles dejar en tierra fíjense que acá se utilizan cajas y cajones para guardar los bulbos en depósitos pero eso es una vez que están secos secos en el sentido de que se les salió la tierra y toda la cáscara externa está seco por dentro el bulbo sigue vivo y está como adormecido fíjense como acá cuelgan distintas bolsas si uno consigue inclusive una media de mujer que le dicen medivacha pueden usarla también para este tipo de de guardar bulbos bien los bulbos cuando están empezando a marchitarse hay que retirarlos del sustrato limpiarlos como decía pueden guardarlos acá en cajas pero por sobre todo voy a hacer esto de distribuirlos en un papel de diario nunca traten nunca es conveniente usar bolsas de nylon con bulbos ni nada los voy a distribuir sobre un diario y voy a dejar que se sequen entonces después voy a ir retirando ese excedente de tierra entre los bulbos e inclusive voy a ir retirando los bulbos chiquititos y los guardo en una caja más chica como para regalar o si tengo muchísimos o para replantar en otro sector porque los bulbos más chiquitos me llevan menos espacio no hay drama además todos los bulbos chiquitos tardan un año o dos en florecer los muy chiquititos los medianos ya puede que florezcan al año siguiente bien para extraer los bulbos los voy a extraer dejo que las hojas se amarillenten no las corto enseguida traten de dejar las hojas que distribuyan los nutrientes hacia el bulbo otra vez los dejan orear o sea al aire y en sombra y obtenemos este bulbo ya oreado y seco fíjense que las raíces ya están achicharradas solamente tengo que tirar de la raíz si no sale la raíz tirando suavemente síganlo dejando hasta que al tirar salga la raíz porque si no uno causa daños y al año siguiente cuando los planto pueden honguearse fíjense el disco basal que es esto negro oscuro que quedó que fue el bulbo que plantaron esto cuando se seque también lo retiro girando un poco pero también tiene que estar seco y bien como que se mueva con respecto al bulbo grande acá están todas las raíces ya achicharradas voy a utilizar para sacar los excedentes de tierra cualquier pincel que tenga una cerda suavecita los cepillos de dientes también sirven cualquier cepillo que tengan en la casa pero no una cerda de plástico duro porque si no los voy a rayar a los bulbos y los voy a dañar fíjense como es el proceso acá se están secando los bulbos las raíces chiquititas ya le están sacando la tierra y acá ya están limpios fíjense el disco basal como fue removido giraron y sacaron el disco basal y los bulbitos estos son bulbos obviamente de fotos para vender pero algo así tenemos que tener tratar de tener nosotros fíjense que después una vez que tenemos los bulbos ya limpios oreados y demás los vamos a guardar etiquetados con el nombre la variedad y el color que sea cada uno si es que uno quiere guardarlos por color pueden utilizar cajones de madera cajas pueden utilizar las bolsas de cebolla o de ajo que a veces vienen en los supermercados o sea que no las tiren son de plástico y si no medivachas también que sirven muy muy bien o sea que los cancanes rotos tampoco hay que tirarlos y fíjense acá que acá hay un ejemplo de bulbos que sí es conveniente volverlos a enterrar perdón que te los retiramos del suelo pero a su vez los volvemos a enterrar para que no se deshidraten los limpiamos les sacamos los excedentes las raíces feas y los volvemos a enterrar estos son los limpios fíjense acá también como tienen que quedar limpios desde que están con tierra las raíces todavía frescas a como tienen que quedar limpios en la foto de abajo las raíces tuberosas básicamente tenemos el mismo proceso no las sacudan las raíces tuberosas apenas las arranquen porque se rompen todas lo que tienen que dejar es todo con el pan de tierra e ir sacándolo de a poquito y despacito porque si ustedes sacuden esto se rompe todo y no es bueno lo que es dalias y demás vamos a sacarlas dejarlas saborear que se seque se cae la tierra saco el excedente y las guardo bien secas sin tierra Pablo sí decime no que estamos a 5 minutos de las 17 horas hola hola escuchás hola bien entonces los raíces tuberosas las podemos ir sacando limpiando y que se vayan secando y guardando en tierra seca cuando broten nos vamos a dar cuenta para plantarlas y los rizomas no se guardan se sacan de tierra se limpian se reproducen y se vuelven a plantar no podemos guardarlos a menos que los enviemos de una provincia a la otra en el mismo momento pero no los podemos guardar de un año en otro porque se secan directamente los rizomas sí o sí tienen que volver a tierra acá hay ejemplos de rizoma cómo es el corte de un rizoma cómo se van guardando perdón cómo se van distribuyendo para reproducir y cómo tenemos que hacer para obtener más plantas de rizomas en este caso es lirios y en las fotos centrales sansevieras bien más o menos con eso tendríamos un pantallazo general del cultivo de bulbosas y rizomatosas así que les corto el compartir pantalla para ver si hay preguntas no sé cómo se escucha mi micrófono si se escucha bien mal porque se escuchaba bastante feo hace un ratito se escucha bien mi micrófono o se escucha mal así te digo las preguntas se escucha muy hace mucha interferencia Mati apagar el micrófono bueno te digo yo Pablo ¿te parece? dale decime bueno mirá ahí dice los bulbos de marimonias se saca de la maceta o se los deja en ella hasta que vuelva a brotar y a dar la floración yo los dejaría porque son bulbos que se achicharan mucho yo los dejaría pero con tierra seca no los regaría en la época en que ya no brotan bueno bárbaro acá hay otra que dice el bulbo de violeta de los alpes todavía tiene hojas muy sanas ¿debo sacarla y guardarla hasta el año que viene o la dejo en la maceta? no esperá que se termine de amarillentar todas las hojas y que ya no tenga más hojas lo que podés hacer es ir reduciendo el riego para que no tener problemas de que se pudra y yo lo dejaría cuando esté todas las hojas secas yo sacaría ese bulbo de la maceta lo terminaría de secar sacarle todas las partes muertas secas o podridas que tenga siempre a la sombra y lo volvería a poner en una maceta con tierra nueva seca y lo guardaría así hasta el año siguiente cuando vuelvo a regar y plantar bueno y a ver la última que veo acá dice el topinambur ¿se deja en la tierra o se debe guardar hasta la próxima siembra? no sé qué es el topinambur a ver si lo puedo googlear ¿tenés el nombre científico del topinambur? no, acá no no está habría que buscarlo es una asterácea rizomatosa que se come en el rizoma o girasol sí creo que eso se debe sacar de la tierra sí no, no hace falta el topinambur es muy rústico a ver acá estoy viéndolo en la web sí son tipo girasol son asteráceas sí no el topinambur yo te diría que son bastante rústicos que los dejes en la tierra es más suelen ser un poco bastante invasivos así que hay que irnos controlando la población si vos querés lo podés guardar en una maceta de un año al otro pero como yo lo dejaría lo dejaría porque es bastante rústico extraemos jugos que son susceptibles de podrirse más que nada siguen llegando preguntas a último momento dice ¿es recomendable la poda de hojas de amarilis para mejorar la floración? no la floración del amarilis la flor que te va a dar este año es la que estuvo construyendo el año anterior por lo tanto va a ser el tema de los nutrientes del año anterior al cortarle la hoja a los amarilis estoy reduciendo la capacidad fotosintética de la planta y hay otra cosa más que por ahí te puede llegar a servir no lo he implementado mucho por lo tanto no te puedo decir si es así totalmente pero lo que escucho mucho y muy seguido es que los amarilis necesitan plantarse muy apretados en las macetas o sea muchos bulbios de amarilis en la misma maceta y que no tengan mucho espacio para que florezca eso es lo que vienen diciendo lo que yo me comprometo a averiguar es a ver cuál es la base fisiológica de por qué pasa eso pero los amarilis no no hace falta cortarle las hojas si vos le cortas las hojas lo que vas a hacer es que la floración siguiente haya menos fotosíntesis si le cortaría las hojas si están muy dañadas si están con hongos con ácaros o algún daño permanente bueno bárbaro acá aparecieron otras dudas dice tengo jengibre brotado que compré en la verdulería ¿lo puedo plantar en un buen sustrato? sí se pueden plantar en buen sustrato los jengibres se plantan justo ahora les gusta mucho el calor así que tiene que ser época bien cálida ya verano directamente hola tengo unas clivias que no se desarrollan ¿qué puedo hacer? hace años que están plantadas estoy seguro que están en la sombra tienen que sacarlas más al sol o en un lugar que no le dé ni tanto sol ni tanta sombra pero que le dé un poquito más de luz buenísimo es algo con sol ¿los de Dahlia los dejamos o los sacamos y guardamos? yo lo que recomiendo es sacarlos ahora si se les complica mucho los pueden dejar aguantan de un año al otro pero tengan en cuenta que al menos cada dos o tres años levanten los tubérculos de las raíces tuberosas de Dahlia por lo menos para renovar el sustrato de alrededor de donde los plantas bueno Pablo muchos agradecimientos por el chat por tu exposición y son las 17 horas no sé si querés agregar algo más que te parezca pertinente por mi parte no y le quería agradecer el aguante y la paciencia hay muchísima información de estos dos grupos de planta pero es también difícil comprimirlo en dos charlas de dos horas así que bueno hay muchísima información que tuve que sacar así que espero que lo básico que haya podido transmitirle les sirva en cuanto a bulbosas he elegido una de cada estilo como para más o menos darles el manejo pero cualquier cosa pueden preguntar a través de los chicos y me hacen llegar las preguntas alrededor del viernes le estaré pasando a Matías o a Jerónimo o a cualquiera de los otros coordinadores los pdf de estos videos para quienes quieran repasar o tenerlo para leer eso es importante lo que acaba de decir Pablo porque ahora en el apartado aquí del video de YouTube van a encontrar los links de una carpeta de Google Drive donde van a estar los pdf pero que pasa ustedes van a cligear ahí y van a encontrar la carpeta vacía o sea que a partir del viernes cuando hagan clic ahí van a encontrar la carpeta del Drive con contenido que nos va a mandar Pablo espero que haya quedado claro Lujazo gracias Pablo muy completa la charla gracias a ustedes y a la gente por la paciencia muchísimas gracias bueno muchísimas gracias a todos estamos cerrando la transmisión del día de hoy que nos va a mandar a la gente que nos va a mandar